Me llamo Natalia Almuna, tengo 25 años. Apenas salí del secundario me metí a estudiar plástica en el IUPA. En la docencia sí, hay mucha salida, pero si uno toma la decisión de dedicarse a su obra personal, puede ser que lleve un poco más de tiempo, pero no es imposible. Yo a una persona que quiere estudiar plástica, le diría que realmente haga una introspección y que piense y sienta si es lo que le gusta, si la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo es lo que lo llena. Si esa respuesta es sí, no hay nada más que pensar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!